El Ayuntamiento de Cartagena no ha dado ninguna instrucción para que se despida a nadie, no era conocedor del tema ni sabíamos nada de este asunto. Siendo informado por los propios trabajadores de que habían sido despedidos, automáticamente se llamó a la empresa y se les exigió la reincorporación inmediata de esos trabajadores, puesto que no habíamos sido informados de nada, somos un 10% de la empresa mixta y somos el único cliente que tiene el ICARSA, y la alcaldesa, como presidenta del Consejo de Administración, llamó a la empresa para convocar un Consejo de Administración donde se nos informara del asunto. Se ha iniciado un proceso de negociación, así nos lo confirma el propio Comité de Empresa del Ayuntamiento de Cartagena. Lo único que hace a través de los técnicos responsables y de los inspectores del servicio es controlar el contrato como nuestra obligación legal que es y pedir que se dé lo que se firmó por contrato y que el municipio de Cartagena tenga su servicio de recogida de basura, tenga su planta de tratamiento y tenga su limpieza diaria. O sea, se ha abierto un proceso de negociación y se ha retrasado una semana ese Consejo de Administración para que ese proceso de negociación se pueda realizar y llegar a buen término, pero nosotros queremos, y así lo entiende la alcaldesa, pedir explicaciones de por qué se ha producido esto. Insisto en que la relación laboral de la empresa con sus trabajadores es suya, a nosotros los trabajadores vinieron a vernos y el Comité de Empresa nos pidió reunión y por eso estamos aquí y no entendemos que haya cambiado nada que motive que esos trabajadores tengan que ir a la calle. Parece ser que le ha comunicado a la empresa que va a haber un principio de acuerdo. Nosotros tenemos constancia que por parte de la empresa ya hemos visto fichas, pero bueno, ahora hay que esperar a que los compañeros también acepten las condiciones. Desde el minuto 1 del día 1 de septiembre hemos estado en contacto y la cosa va avanzando. ¡Gracias!